El alcalde de Caracas y opositor venezolano Antonio Ledesma fue devuelto en la madrugada del viernes a su casa, donde seguirá en prisión domiciliaria. Así lo informaron la esposa de Ledesma, Mitzi Capriles, y su hija Oriete Ledesma. El régimen que él sigue teniendo acá es arresto domiciliario. Esto, bueno, pues hay que dejarlo bien claro, sigue estando preso. Ledesma, de 62 años, y el líder opositor Leopoldo López, de 46, fueron llevados a la prisión militar de Ramo Verde la madrugada del martes, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia les revocara el arresto domiciliario, acusándolos de planear fugarse y de hacer llamamientos políticos, lo cual tenían prohibido. Está, por supuesto, con esos sentimientos encontrados, por un lado, bueno, pues ya con la tranquilidad de poder ver a su familia nuevamente, pero por otro lado, bueno, sin olvidar que hay 620 presos políticos que están esperando libertad. Ledesma fue detenido el 19 de febrero de 2015, acusado de una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y aún está en juicio. Dos meses después recibió el beneficio de casa por cárcel por motivos de salud. Por su parte, López había sido puesto bajo detención domiciliaria el 8 de julio, tras pasar más de tres años en prisión, acusado de instigar a la violencia en las protestas de 2014 contra el mandatario.